Música Música Estoy aquí en Josumel, súper contenta Siempre me encanta venir a esta isla Y encontrarme con amigos Encontrarme con el cariño y el apoyo de la gente Que cada vez somos más los que creemos En este proyecto y que vamos a ganar Música 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 Buenos días amigas y amigos de Facebook Estamos aquí en Josumel En este lindo martes arrancando el día Ya les iremos contando todo lo que vamos a ir haciendo Como primera actividad Aquí en el municipio de Josumel A encontrarnos con nuestra A encontrarnos con nuestros simpatizantes Y bueno, contando con la hermosa presencia De nuestro presidente Alejandro Moreno Gracias, como ustedes saben, su bien Hola, hola, hola Hola Aviso Ya, tengo tiempo presente Aviso 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 Nos va a mucho gusto Recibir el presidente Buena pausa Música 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 Música